Lo cierto es que nos fuimos oídos y el país ha sido llevado al borde del abismo en una de las encrucijadas más dramáticas y decisivas de su historia. En esta grave hora. Y que la formación de cualquier otro grupo armado constituye el más grave atentado contra el sistema democrático. Creemos necesario repetirle una vez más. La paz civil pasa por el desarme de cualquier grupo armado al margen de la institución política. Sobre el presidente de la república, pese a la principal responsabilidad de buscar una solución política a la grave crisis en que Chile se encuentra. Llamar a las fuerzas revolucionarias para que junto con nosotros avance con la responsabilidad histórica a la revolución socialista. Van a impedir que construyamos por nuestra propia voluntad, nuestro propio destino, de acusar ante la conciencia del mundo de la violencia revolucionaria. Utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Si, sino también, tenemos el suelo, tenemos el suelo , pero, entonces, el gadoo., es por el cual, r close un info, porque solo un poco, es por la cuenta de unخ sakinh, surge el doctor le pongo, se oye a la cuenta de esa quasi. Decay qué tienes дней de las razones además de estrellas... ¡Chay precáy nichts más! ¡Calérmelo z topaz!